Hola amigos, Hola amigos, mascoteros, ¿cómo están? Mascoteras, muchas gracias por continuar aquí en este tu canal llamado Mascota Tips. Un tema muy importante con respecto a lo que es el desarrollo de las mascotas es el tiempo de ejercicio. Si un cachorro o un perro adulto pueden hacer ejercicio, ¿y cuánto tiempo? Pero déjame mostrarte y vas a ver en pantalla ahorita una radiografía de un cachorro de dos semanas. Quiero que la veas bien y quiero que tú analices adecuadamente cómo es la articulación en los perritos. Ya viendo tú esta radiografía te vas a dar cuenta que un cachorro a las dos semanas de edad todavía no tiene sus huesos unidos adecuadamente generando una articulación madura. Si podríamos llamarla así. Entonces cuando tenemos un cachorro de dos semanas vemos que las articulaciones todavía están muy separadas. Por eso se recomienda que un cachorro de una edad de dos semanas a un mes no haga ejercicio, no salte, no juegue, no corra. Tiene que ser un cachorro que tiene que tener un espacio reducido para poder adecuarse, podríamos decir así, adecuarse a su entorno y que crezca y que sus articulaciones se peguen como debe de ser. Si debe de tener el tiempo correspondiente para que la mascota se desarrolle adecuadamente. Es muy importante que cuando tú tengas un cachorro no lo saques a caminar, no lo saques a correr, ya que es muy pero muy importante tener un periodo de ejercitación en las mascotas. Un perrito, vamos a decirlo de dos semanas de edad, a lo mucho debe de estar caminando, corriendo 5 o 10 minutos. No es mucho el ejercicio que debes de dejar que tu mascota tenga. Y un perrito de seis meses a lo mucho puede correr o puede andar jugando, podríamos decir hacer ejercicio en un periodo de 30 minutos. Hay algo que se le conoce como la regla del cachorro de cinco minutos, que quiere decir que cada mes vas a aumentar cinco minutos en el ejercicio. Máximo 10 minutos, ¿sí? ¿Para qué? Para que sus articulaciones sean las correspondientes o estén adecuadamente ya formadas. Aquí el problema viene cuando hay personas de mentalidad un poquito cerrada que me desesperan. Que por ejemplo en la raza de los Bull Terrier o los Pitbull, lo que hacen es ponerlos a hacer ejercicio excesivo. Creen que porque están pequeños ya tienen la fuerza suficiente para andar moviendo llantas, piedras, para andar saltando, para andar corriendo. Es muy padre el deporte de los Pitbull. Es muy bonito ver cómo salta un perro. Es muy bonito ver cómo el perro puede arrastrar a una persona con un trineo y cómo puede arrastrar una llanta. Pero me ha tocado ver cada inútil que hace que un cachorro de tres meses esté arrastrando llantas o esté arrastrando cosas muy pesadas. Cuando sus articulaciones no están todas bien formadas y eso puede generar a la larga que la mascota tenga problemas como la displasia de cadera, entre otros daños articulares como lo que viene siendo que mucha gente ya ha visto el raquitismo. Aunque el raquitismo es una deficiencia mineral, también el generar que la mascota o el hacer que la mascota haga ejercicio de más a una edad no adecuada le genere este tipo de padecimientos. Si tú eres de esos que les encantan los American Pitbull, ten en cuenta y sé más consciente porque yo te puedo asegurar que a un bebé no lo harías caminar o no lo harías correr estando muy pequeñito. Como porque en las personas si esperamos a que el niño crezca para hacerlo caminar y correr, cuando a un cachorro ya lo queremos hacer, que ande tirando de un trineo. Tengan mucho cuidado, no seas de esos inútiles o de esas personas porque no sé cómo llamarlas que exageran a la hora del ejercicio de las mascotas. Tienes que tener un protocolo de ejercicio, no puedes hacer tú que la mascota desde cachorra empieza a tirarse una llanta. Eso es lo más absurdo que he visto en esas personas que usan el pitbull deporte, no sé cómo se llama la verdad. La verdad es que no me interesa mucho porque no es un deporte que a mí me gustaría practicar con mis mascotas. Pero si lo he visto yo ahí en Saquín García hubo un grupo de personas que hacían eso, entonces ahí me di cuenta. Gracias que vi esta radiografía, dije la verdad tengo que hablar del tema porque hay muchas personas inconscientes. Y lo más gracioso es que son personas que no hacen ejercicio. Tú los ves ahí, la verdad la persona en un estado físico que no te dice que es una persona activa, pero pone a la mascota a trabajar como si fuera un perro adulto, como si el dueño diera el ejemplo. Ahí ves al dueño un poquito con sobrepeso y a la mascota si lo quieren bien ponchadote, le quieren estar inyectando hormonas, eso no se vale. Sé coherente, si tú eres una persona deportiva que tu mascota sea deportiva. Si tú no sabes de deportes para ti mismo, no sabes hasta cuál es el límite de la mascota. Si no conoces tus propios límites, menos vas a conocer el de una mascota. Y si tú crees que nada más porque es un perro, pitbull o un bullter ya tiene la capacidad de mover objetos pesados, estás mal. Así que aquel entrenador que te diga que de cachorro lo puedes empezar a ejercitar, yo te recomiendo que mejor te alejes. Dale su tiempo correspondiente. Un cachorro de dos semanas a un mes, diez minutos, yo digo que nada, cinco minutos o que ellos caminen lo que tengan que hacer. A los dos meses, quince minutos, jugando con su pelotita, corriendo, caminando. Así sucesivamente. Ya cuando es adulto, la mascota te va a indicar cuánto tiempo. Sí, pero ten en cuenta esto. No puedes obligar a un cachorro, si nada más porque a ti te gusta, nada más porque quieres caerle bien a los del deporte. Ya nada más porque quieres caerle bien, vas a obligar a tu cachorro. Sé consciente y sé un poquito más. Ten sentido común, por favor. Espero que este video les haya gustado. Si es así ya sabes qué hacer, dale pulgar hacia arriba. Comparte la información con tus amigos y familiares. No te olvides de suscribirte a mi canal de YouTube y de seguirme en redes sociales. Recuerda que estos consejos y esta información te doy porque tu médico veterinario soy. Y recuerda, una mascota de mente sana es una mascota de cuerpo sano. Nos vemos hasta la próxima.